Hola, bienvenidos a este nuevo video y como es costumbre vamos a continuar con la serie de como vencer a todos los jefes en esta super misión mensual que es de los eternos el primer jefe que nos enfrentamos es justamente una ghost esta ghost si no le pegamos después de cierto tiempo conseguimos flaquear, cada que la derribamos este consigue resistencia a las hemorragias y al mismo tiempo en este nudo tiene poder de puntos por lo tanto no podemos conseguir poder por medios habituales ya vemoslo de esa forma aquí con imperion se vuelve una pelea demasiado sencilla o sea vean eso realmente es full heavy como siempre se acostumbra a jugar con este imperion esquivar sus especiales 1 y 2 y como tenemos, bueno imperion tiene acopio ese acopio hace que consiga poder y así podamos andarle soltando especiales tras especiales a fantasma la ventaja de no conseguir este poder de forma habitual es de que podemos meterle más heavies antes de soltar el especial 2 y así que no llegamos tan rápido al especial 3 entonces eso nos va a ayudar bastante para bajar muy muy fácil a fantasma la verdad pues de hecho fantasma tampoco es el primer jefe tampoco va a ser el más complicado igualmente lo he bajado con antorcha con llamas nova y sin llamas nova con llamas nova es de preferencia porque pues como decirlo las llamas nova no las va a convertir en furia hasta esta ghost pero bueno se me hizo mejor opción este imperion y pues vean lo que hace está increíble su daño a pesar de que es de 5 estrellas sale sencillo y quien las tenga de 6 estrellas aproveche ese imperion de 6 estrellas sinceramente aprovechen bueno el segundo jefe que hay es un dragon man este dragon man pues lo bajas fácil con antorcha no importa si la antorcha es este 5 estrellas R5 6 estrellas R3 6 estrellas R2 no importa lo que sea porque porque prácticamente aquí lo que te pide es este interceptar al dragon man recuerden que cada que le hacemos parry mientras tiene el acopio así le quitamos el acopio también cuando nos pega un especial en defensa este por así decirlo así se quita el acopio entonces hay que tener mucho cuidado con con bueno ahora si que con el nodo del escudo de burbuja ahí tenemos en el contador 8 golpes ya recuerden que al décimo golpe se vuelve inbloqueable también el primer golpe del del primer especial es inbloqueable el último golpe pues lo pueden bloquear si quieren e interceptándolo de preferencia con golpe débil practiquen mucho interceptar con golpe débil es importante pueden conseguir esa furia y bajar así de rápido este dragon man con una antorchita después tenemos al tercer jefe es un silver surfer este silver surfer tiene un nodo donde pues como decirlo se puede quitar las desventajas yo decidí darle con muyo este muyo con el que di pues si este si estaría es R3 además de que me puse la perlucha de magneto blanco para evitar que no me purificara las parrys pero bueno porque decidí darle con muyo este la respuesta es sencilla porque todas las desventajas de dolor que le voy a poner son desventajas pasivas y pues con eso lo puedes bajar sencillo otra forma que a lo mejor lo pudieran bajar de una forma rápido es con arcángel porque dejaría las neurotoxinas el detalle es de que no siempre se van a quedar todos sus envenenamientos pero una vez que logres que se queden los envenenamientos las neurotoxinas van a hacer su trabajo aquí con muyo simplemente hay que andar completando las misiones ahí dice que lo aturda le voy a pegar tantito estoy esperando a que suelte su especial 2 ahí está y lo suelta como tiene las neurotoxinas bueno sin bloquearle se va a acabar rápido bueno su campo tóxico como se llame esa cosa luego le vas a añadir este ventajas de hater añadidos y pues miren nada más el daño que le hacemos por dolor tal vez no es no es mucho porque ni siquiera está duplicado este muyo pero funciona y sirve lo suficiente para andar este para bajar este silver surfer otro con quien tal vez podría bajarse de una forma sencilla es con doctor doom pero recuerden que con doctor doom usar las rotaciones para full tercer especial igual les recomiendo usar a magneto blanco para que no se quite las parries y lo demás pues si puro bueno es tu rotación pero en vez de soltar especial 2 porque este silver surfer es prácticamente inmune incineración es un 90% resistente puedes jugarle a full tercer especial con doctor doom también este es una muy buena opción para bajarlo el siguiente jefe ya es el cuarto jefe dejaron una liga a un este un mister fantástico que prácticamente te va a eludir todo lo que te puede eludir aquí decidí darle con arcángel arcángel este es R2 no está duplicado si estuviera duplicado todavía estaría mucho mejor este arcángel igualmente ya saben que el mata a mister fantásticos es este Nick Fury entonces con Nick Fury también cae sencillo porque te vas a terminar purificando todas sus desventajas pero igual con arcángel sale pues entre comillas sencillo no voy a decir que que es muy muy fácil pero si sale sencillo nada más has que estar midiendo nuestras parries nuestro golpe fuerte este tener cuidado cuando nos vaya a eludir porque si nos eluda el último golpe de golpe fuerte pues puede que si nos llegue a hacer bastante daño entonces ahí es donde tenemos que tener un poco más de cuidado pero se puede bajar se puede bajar rápido y sencillo con un arcángel de preferencia duplicado ya saben este de que hace más daño reduce precisión de habilidades reduce regeneración y demás cosas y pues ahí me termino reventando pero también este si quieren pueden llevar incluso la sinergia con apocalipsis van a dejar mejores hemorragias van a hacer más daño por desventaja de tiempo aunque bueno ahí estoy haciendo muy buen daño por las cuatro neurotoxinas que le dejé cargadas y también con arcángel pues evité soltarle algún especial para no tener más desventajas y que pues él me llegara a eludir ¿no? básicamente se vuelve una pelea un poco larga pero es bastante llevadera y todavía no termina ah caray bueno ni modo así son las cosas les digo que se vuelve un poco larga pero no pasa nada está entre comillas sencillo nada más sparra y golpe fuerte y esperar a que las desventajas hagan su trabajo además con la desventaja que me puse ahí pues yo me puedo estar regenerando todo el tiempo de la pelea entonces no hay tanto no hay tanto problema o drama por tardarnos ¿no? no es que eso sí hay que meter los golpes fuertes sino como les vamos a dejar las neurotoxinas el quinto jefe es Icarus este Icarus tiene un nodo bastante interesante porque cada que él consigue furia resulta que se va a volver imparable y si consigue dos furias se va a volver imparable e imbloqueable me parece que es ideal para maes morales este como tal no he probado muy bien como funciona esta fue la primer pelea que yo hice con él y la primer pelea que funcionó y porque le di con la desventaja de envenenamiento principalmente para controlar poder además de que a las desventajas de hemorragia pues no le causa tanto bueno es inmune y también me parece que si le causa una desventaja a la que es inmune pues consigue furias ¿no? y con incineraciones resistente a la incineración este caris o sea es inmune me parece también entonces pues la única que daba era envenenarlo aunque también es resistente al veneno este caris ¿no? o sea tiene tiene muy buen potencial algo curioso si se da en cuenta él tiene como una activación de poder o sea ahí si se da en cuenta abajo de su vida tiene un un reloj se acaba de terminar y nos deja una desventaja de detonación de poder esa desventaja de detonación de poder cuando la ponen nosotros es el tiempo que tenemos nosotros para soltarle un especial de Icaris si no se lo soltamos este nos va a dar daño energético ¿no? aquí la ventaja que tenemos con Black Widow es de que le podemos anular todos todos sus energizar y podemos llevarnos una pelea controlada no voy a decir que es una pelea muy fácil pero es una pelea controlada se vuelve sencillo este Icaris nada más hay que tratar de detener en su primer especial porque su segundo especial ya saben que te avienta un rayo y que tiene que tratar de la ventaja se va a dar la ventaja Gracias. 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 Gracias.